qué pedito mi gente rayada bienvenidos a mi canal de youtube se acordarán en la época del vasco aguirre que una de las principales críticas de la prensa chilanga era que rayados parecía un grupo de desconocidos que se juntaban una hora antes de cada partido a jugar sin ninguna idea de juego ni nada bueno al menos ese equipo del vasco tenía mucho orden defensivo y era muy raro ver que los dominaran en un juego los partidos eran aburridísimos pero eran aburridos para los dos este equipo del tan ortiz ni siquiera tiene eso los partidos son muy emocionantes pero son muy emocionantes para el equipo contrario porque nos meten un baile ya van dos partidos al hilo donde nos meten un baile horrible y que la única manera de la que de la que sacamos el resultado es por la falta de contundencia del rival y porque aparecen nuestras individualidades eso sí hay que reconocer las individualidades de rayados están jalando a punto pero mi pregunta es qué tanto hace el tan ortiz en los entrenamientos porque este equipo no se le ve orden en ninguna de las líneas no se le ve juego de conjunto no se le ve idea de idea de juego no se le ven variantes ofensivas que hacen a poco nada más se la pasan haciendo gimnasio y acondicionamiento físico a este punto empiezo a dudar que el tan ortiz tenga su certificado de director técnico y sabes que que quitaran al tan o y trajeran al profe cruz creo que sería una mejora considerable y ahora para la gente que diga el profe cruz digo aparte de que es un un meme en la afición rayada el tema del profe cruz el profe cruz ya tiene dos títulos de liga y un título de conca champions cosa que el tan ortiz no tiene al menos el profe cruz si ha sabido quedar campeón en su momento a lo mejor ahorita ya no es técnico pero el tan ortiz simplemente no le salen las cosas no no se ven esas famosas formas que tanto nos prometieron cuando vino este técnico y yo veo el equipo cada vez jugando peor y ahora no hay excusa porque ya tienes el equipo completo y no se le ve ninguna idea de juego ni siquiera sabe dónde acomodar a los jugadores algo que ya hemos criticado antes este este fin de semana pasado rayados termina empatando de milagro un partido contra la américa donde la américa lo pudo haber goleado en los primeros 30 minutos le faltó mucha contundencia a la américa también en la américa tenía como 5 ausencias por lesión una de ellas henry martin que muy posiblemente hubiera sido una gran diferencia en el partido pero rayados no puede seguir jugando así la única manera en la que rayados le pudo haber sacado el empate al américa fue gracias a un oso de la defensa del américa una jugada donde le dejan un balón a sergio canales y le da el empate y el américa siguió dominando siguió dominando el partido siguieron fallando oportunidades claras de gol y ya en el segundo tiempo a mediados del segundo tiempo cuando se cansó la américa fue cuando rayados empezó como que más o menos a dominar no porque rayados jugara mejor sino porque la américa tuvo que meter jugadores jóvenes jugadores de la banca que que no dominan tanto y la banca de rayados pues si tiene una banca muy vasta porque ya regresaron jugadores como gallardo como romo y ahí se demostró el poderío de la nómina del monterrey pero era más por individualidades que porque le ganaran a jardiné el duelo táctico la verdad es que no se puede hablar de un mal planteamiento del tano porque ni siquiera hay un planteamiento no no saben que están haciendo los jugadores en la cancha no saben a veces parece que ni siquiera saben a qué deporte están jugando y eso la verdad para uno como aficionado molesta mucho y nos frustra bastante porque pues si se están dando los resultados pero jugando así no nos va a alcanzar para para avanzar en la liguilla no nos va a alcanzar ni siquiera para pasar de cuartos y lamentablemente no creo que la directiva se dé cuenta tiempo para corregir el rumbo y para pues para quitar al tan ortiz porque yo no veo una progresión no veo que el equipo esté avanzando en cuestión de ok ya ya están entendiendo el sistema ya están no 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 están entendiendo ni madres este equipo no juega a nada y ni siquiera defiende bien siendo que tiene individualmente los jugadores están en buen nivel están jugando bien individualmente pero están muy desordenados en todas las líneas y así no va a funcionar este equipo si les gusta este vídeo no se olviden de darle clic al botón de me gusta eso le ayuda bastante al canal y si les está gustando mi contenido suscríbanse al canal y denle clic a la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos lo mejor de rayados para este partido obviamente vuelve a ser el corcho rodríguez creo que ya todos estamos conscientes que el corcho va a ser el mejor jugador de rayados en toda la temporada o al menos espero que siga que lo siga haciendo en este juego incluso se vio mal en ciertos momentos porque la dinámica y el juego de conjunto de la américa pues digo le estaban pasando por encima al monter le estaban llegando por todos lados por por un lado por el otro por el centro no había manera de parar a los americanistas por ahí les anularon un gol en fuera de lugar por ahí una jugada muy polémica que la gente quería que marcaran penal y obviamente no era penal hay una falla muy clara de diego valdés muy temprano en el partido en el segundo tiempo hay un par de fallas de de julián quiñones también hay que decirlo al américa le faltaban jugadores clave al frente no estaba henry martin no estaba el cabecita tuvieron que sacar un joven no sé si es canterano o es juvenil de centro delantero y creo que eso le afectó mucho a la américa porque pues el chavito este pues si no 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 lo armó pero rayado se vio mal 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 el corcho termina siendo una jugada extraordinaria que termina en el gol del empate roba un balón luego hace un sombrerito y pone un pase para para maxi mesa que también hay que decirlo el juego de maxi mesa contra el américa está para que pierda la titularidad el resto de la temporada ya no puede ser titular maxi mesa en el primer tiempo perdió 10 balones 10 balones perdidos en el primer tiempo lo único que hizo bueno fue tirar un centro que fue malísimo el centro de maxi mesa porque ni siquiera voló a a brandon vázquez y afortunadamente el defensa del américa creo que fue lara el que se equivocó termina siendo un osote y hay que reconocerle a sergio canales muy vivo muy atento encuentra el balón y con mucha sangre fría mete gol porque ver muchos verán el gol en la repetición y dicen ah es un gol facilito hay que estar atento para 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 agarrar esos rebotes y poder meterlos porque tuvo que hacerse hacerse el espacio me gustó lo que vi de canales durante el partido mucho más involucrado en el juego jugando unos 10 metros más atrás ya no jugando tan adelante sigo pensando que esa es decisión de canales no tanto decisión del cuerpo técnico pero obvio no va a decir el tan ortiz y casi si me dejó de hacer caso canales y está jugando atrás el tan no va a decir no si yo yo le dije que jugar atrás no porque lo está poniendo en la misma posición así si ya se hubiera dado cuenta el tan ortiz de que canales funciona mejor jugando un poco más atrás ya hubiera cambiado el parado táctico pero no lo ha hecho no entonces de nuevo el corcho rodríguez sigue siendo lo mejorcito de rayados ya lo pudimos ver unos cuantos minutos jugando junto a romo es un tema interesante este tema de romo a mi punto de vista va a ser interesante ver a romo con el corcho rodríguez porque ahora sí se van a recalcar los errores de romo que muchas veces le echan la culpa a otros jugadores porque de repente cuando había errores en medio campo decían ah pinche selso está jugando bien mal o gobea que mal juega bueno ahora el otro jugador va a ser el corcho y todos estamos alabando al corcho y cuando vengan los errores que normalmente recalcamos que tiene que tiene romo si es que llegan los errores vamos a ver si a lo mejor romo se entiende se entiende mejor con con el corcho que lo que se entendía con 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 gobea o con o con selso aquí le van a echar la culpa ahora el tema de jugar con romo o jugar con gobea está así romo te ofrece más cosas a la ofensiva no es tan diferente pero te ofrece un poquito más a la ofensiva que lo que te ofrece gobea pero gobea te ofrece mucho más en la recuperación romo no recupera ni madres entonces lo que tendría que entender el tan ortiz es que va a haber ciertos partidos donde se va a ocupar jugar con gobea y ciertos partidos donde se va a ocupar jugar con romo romo no te va a hacer lo que te hace gobea y gobea no te va a hacer tan bien lo que hace romo entonces si tuviéramos un técnico más experimentado estaríamos viendo una rotación de jugadores porque diría bueno contra este equipo ocupo alguien que tenga más recuperación meto gobea contra este equipo ocupo más ofensiva meto a romo entonces no creo que vaya a entender el fútbol así el tan ortiz yo pienso que a lo mejor va a regresar romo porque es el que tiene peso en el equipo o a lo mejor le está gustando lo que está haciendo gobea en la parte de la recuperación a mí me ha gustado hasta el momento lo que ha hecho gobea obviamente fue un partido muy difícil contra el américa nadie se vio bien contra el américa creo que ni el corcho se vio bien contra el américa pero vamos a ver a mí me ha gustado lo que ha hecho gobea de nuevo ofrecen cosas diferentes y hay que entender esa parte ahora en el caso de que romo regresa a la titularidad habría una dinámica interesante en el medio campo mi problema con romo es que no respeta su posición se sale mucho de la zona pretende jugar como todo terreno deja muchos espacios en medio campo termina llegando tarde a las jugadas por esa razón es un jugador que no tiene tanta recuperación porque normalmente está fuera de la zona y no recupera en su zona pero considerando esos movimientos de romo y que a veces ocupa espacios que en el campo debería estar ocupando Sergio Canales al menos a mí se me ocurre una estrategia en la cual durante el partido estés intercambiando posiciones entre romo y canales y que eso esté creando estragos en las defensas contrarias de que de repente se sube romo y baja canales agarra el balón desde medio campo y empezar a armar y luego de repente baja romo y se sube canales y luego eso le puede abrir espacios para que el corcho tenga más profundidad puede haber mucha dinámica en medio campo que pueda causar muchos espacios al frente mucho romper líneas ahora todos esos movimientos van a afectar el tema de la recuperación le vas a cargar mucho la mano al corcho Rodríguez pero puedes crear más peligro al frente eso es lo que creo que podría pasar si no regresa romo a la titularidad tendrías con Gobea una media cancha con más recuperación de balón que es lo que ha tenido rayados toda la temporada pero sin ser tan desequilibrante al frente creo que eso es lo que ofrece un poco más romo sin pesar tanto en las estadísticas pero si es alguien que intenta más un poco más de profundidad y a lo mejor eso le puede ayudar a canales ahora para que todo eso suceda tienes que tener un técnico experimentado que tenga la visión de que estos movimientos pueden pasar en la cancha y que aparte los entrenes durante la semana porque esos movimientos no van a pasar solos o sea esa relación simbiótica entre canales romo y corcho no va a pasar por arte de magia la tienes que entrenar y creo que ese es el problema que está pasando en las diferentes líneas de rayados o no se está entrenando bien o los jugadores no le están entendiendo al Tano o el Tano no está entendiendo su propio sistema porque no se ve que haya esas relaciones esas conexiones entre los jugadores rayados no te da dos pases tres pases seguidos que sean de peligro normalmente son muchos toques laterales muchos toques para atrás pero no hay así triangulaciones no hay jugadas así desequilibrantes como las vimos que nos las hizo San Luis como nos las hizo el América como nos las hizo incluso Puebla porque Puebla por algunos momentos nos empezó a pedrear el rancho entonces faltan todas esas conexiones falta aprovechar que tienes jugadores que tocan muy bien el balón porque ahorita tienes cuatro mediocampistas que te tocan muy bien el balón el mediocampo quitando los extremos pero tienes cuatro que tocan muy bien el tema Maxi Mesa la verdad Maxi Mesa está para que ya no sea titular yo metería el Tecatito Corona porque Maxi Mesa terrible juego de Maxi Mesa yo metería el Tecatito y lo pondría del lado izquierdo y a y a Verterame lo pondría del lado derecho que Verterame ya ha jugado del lado derecho del lado izquierdo Verterame simplemente no funciona no te aporta nada no se siente a gusto lo estás desperdiciando y si estás buscando a a a un extremo y vas a sentar a Verterame creo que va a ser un desperdicio de jugador y vamos a a volver a cometer el mismo pinche error que se cometió con Jansen que se cometió con con Rodrigo Aguirre que simplemente porque no no supiste jugar con dos delanteros estabas poniendo a un delantero a jugar posiciones que no que no eran beneficio benéficas para para el jugador y creo que se está desperdiciando este equipo que tienes con un mal técnico fue mucha suerte la que pasó con América creo que es más ya un tema de los fantasmas de la América que siempre cometen errores contrarrayados que siempre fallan jugadas clave contrarrayados que por ahí hay temas arbitrales que bueno ellos siempre se quejan de temas arbitrales en este partido la que pedían de penal no era penal la verdad la busca arrastra la pierna Diego Valdés y creo que eso es lo que ve el árbitro y pues todas las fallas que tiene el fuera de lugar está muy bien marcado pero todas las fallas que tiene América la verdad era para que le metieran unos cuatro o cinco goles a rayados de tanto que le llegaron y por rayados la que tuvo la metió por ahí hubo un tiro de esquina donde pusieron un balón al poste al final ya con todos los cambios que hizo América y que desbarató el equipo rayados tuvo un poquito más de llegadas en el segundo tiempo sin ser así tan dominante pero siento que no vamos a llegar muy lejos si seguimos jugando así las buenas noticias afortunadamente son varias una pues obviamente se están dando los resultados como se den pero bueno se están dando rayados está del líder general no nos gusta cómo juega no nos da confianza cómo juega pero al menos se están dando los resultados la segunda buena noticia es que la razón por la que se están dando los resultados es porque las individualidades están apareciendo esto era algo que no teníamos antes antes las individualidades no nos ayudaban o no aparecían en momentos críticos ahora ya están apareciendo por ejemplo canales lleva dos partidos metiendo gol por ahí sacaron en redes sociales que lleva siete goles en 14 partidos jugados con rayados quisiéramos que apareciera más en la creación de juego y en que pesara más tiempo durante los partidos pero al menos está apareciendo con goles y está apareciendo con goles para definir encuentros eso también le ayuda al equipo pero esperemos que vaya mejorando canales porque se le va a exigir más en esta ocasión Brandon Vásquez creo que no tuvo ni una jugada de gol no le pusieron un solo centro a Brandon la segunda buena noticia o la tercera buena noticia es que ya regresaron los lesionados ya regresó Gallardo ya regresó Romo y regresaron haciendo una buena labor o sea el poco tiempo que estuvieron lo hicieron bien obviamente Gallardo no defiende ni madres pero atacando si tuvo un par de jugadas al ataque Romo por ahí estuvo creando un par de jugadas hay mucha gente que lo está lavando de que buen regreso de Romo la verdad no hizo nada tan relevante pero se vio bien para haber estado casi un mes fuera se vio bien Romo esperemos vamos a ver cómo juega con el corcho qué tanto le ofrece diferente a lo que le estaba ofreciendo Govea que ha estado jugando bien individualmente hay jugadores que lo están haciendo bien me sigue gustando lo de Erika Aguirre a pesar de que hay mucha gente criticándolo Erika Aguirre le ganó la mayoría de los duelos individuales a Julián Quiñones eso hay que hay que destacarlo Catito Corona entró y también lo hizo muy bien ya hablamos de canales obviamente el corcho creo que hay algunos jugadores que todavía como que no agarran la onda con el regreso de los lesionados con la llegada de Arteaga creo que ya se van a poder cambiar algunas cosas y ya podríamos ver a lo mejor un equipo diferente falta ver qué va a pasar con este equipo pero al menos dentro de todo lo malo que vimos contra el América hay buenas noticias y lo mejor de todo es que no está viendo lesionados no está viendo más lesionados pues al menos en esos temas los tenemos vamos a favor pero bueno mi gente eso ha sido todo por el video de hoy llegaron hasta aquí se los agradezco bastante el siguiente juego de rayados es mañana martes contra el comunicaciones en la champions van a jugar con cuadro alternativo entonces por ahí mañana vamos a hacer la previa se me hace que la vamos a hacer como a las 5 de la tarde para que me acompañen esperemos vamos a ver que rayados va a jugar con cuadro alternativo vamos a ver que nos ofrece el cuadro alternativo y espero que les haya gustado el video y nos vemos a la próxima y nos vemos